¿Qué pasó, Isaac? ¿De la guerra? Hace dos minutos estaba todo bendito, estaba ahí un quieto. ¿Cómo vas a ser mi hijo acá ahora? ¿Sabes? Muy bien, otro sin sangre. Entonces Dios, era su único hijo. Y acá él iba loco, Isaac, mi hijo, lo bajo. Y Dios que habló, diga conmigo, Abraham. ¿Qué te pasa, Dios? Diga, Abraham. Dame tu hijo. ¡No, Señor! Diga conmigo, Abraham. Enfregame tu hijo en sacrificio. ¿Qué hizo el hijo? ¡No, mi loco! ¿Sí le dijo? ¡No, no, no! ¿Para qué me va a dar la melotita? Abraham dijo, ¡Enfregame tu hijo! Dame la mano, Isaac. Y me dice la palabra. Mire, pega la palabra. Y Abraham se levantó muy de mañana y en el barro suave. Y no fue conocido como si algo suave. Venga, Antonio, uno. Venga, mi policía, vos. Venga, venga. Le da un fuerte aplauso a los siervos. Claro, tenía seguridad. Ahora me era confinionado. Como el ángel, como a los siervos. Conco la línea para el holocausto, boca de línea. Antonio. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó abran sus ojos. ¿Cuántos días estuvieron caminando? Tres días. Diga conmigo. Y usted conmigo le lo viene. Dígame. Se rompió el título y no viene. Abraham, capítulo tres días donde se lo mandó. No sea micro dependiente, sea cristo dependiente. ¿Cuánto le ha estado de fuerte malo? ¿Qué se cuenta con el amor de Dios? Amén. ¡Tres días! Acortando bien, otro día, ¿no? ¿De verdad? Tres días, capítulo tres días. Abraham repartió al pobre Abraham, Abraham repartió al pobre Abraham. Tres días caminando. Y llegó y vio el lugar que dijo. Y cuando el hombre me dejo, ven. Dijo Abraham a su siervo. Espera de aquí y con el aire. Yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Dijo amigo, adoraremos. Adoraremos. Y mire la fe de Abraham. Véalo. ¿Y qué dice? Y volveré solo. ¿Y qué dice? Volveré solo. Él dijo, y volveremos a vosotros. ¿Cuándo saben que Abraham tenía fe? Desde que iba a ir y iba a volver con su hijo. En la obediencia, para bendición. Mantenla a todos los pesados. Que somos obedientes. Y se fue. ¿Vos van a ser fallados? ¿Se fue? ¿Cuándo viene y sale? Sí. ¿Está contento? Sí. ¿Qué cuadros oye? Mi boca. ¿Para cálculo? Y él para acá la lengua, está bien firme. ¿Voy bien? ¿Voy bien? ¿Voy bien? ¿Qué tal vez se me rota? ¿Qué dice? ¿Eliseo? Cuando llegó al niño. Tomó a babalar la greña. Puso la greña. Y se que levantó. Y dijo, hijo. ¿Qué dice? ¿Dónde dijo? ¿Lo ator? ¿Sabe en qué momento? ¿Cuándo mandaría a su hijo? Nadie Ni a usted, ni a nadie ¡Déle un fuerte aplauso a ese hombre! 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 Yo me imagino Abraham mirándolo Y en todo en cámara lenta Esperando que Dios diga algo Te amo hijo Te amo con mi alma Pero más amo a Dios ¿Cuánto dice el amigo? Dice que Abraham sacó su cuchillo así Y dijo En el nombre de Dios Amén a los ejércitos si tú lo has mandado yo lo haré y cuando lo iba a portar bueno ese chichín que no fuiste más fuerte que conmigo habrán habrán y le dijo padre ¿sabe lo que le dijo Dios? dijo tira conmigo no cortes al niño porque he probado tu fe ¿sabe lo que apareció colgado ahí de un árbol? un asna traiga la asna traiga un asna ahí está levantalo 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 hijo hijo Dios ha sido fiel y ha prometido cordero volvamos a casal hijo volvamos a casal hijo ¡Vamos! Cuida a tus hijos, porque son el recado más preciado que Dios nos ha dado. Dios le enseñó a Abraham cuánta fe que tenía, cuánto están dispuestos. Hoy Dios, no nos pide que matemos a nuestro hijo, Él solo pide que mates tu carne y vivas en el Espíritu. Cuando están dispuestos a matar, matar y vivir en el Espíritu, pónganse en la piel. ¡Venos más aplausos a Dios! ¡Venos más aplausos a Dios!